No tenemos guantes, no tenemos cartos, no tenemos botonas Participemos de la Bomberotón, una cruzada solidaria por nuestros bomberos ¿Cuál es la fachada de la compañía de bomberos para que ustedes puedan reconocer dónde está? Y lo que se necesita y sobre todo se ha requerido el día del incendio en el edificio Panda es precisamente de esto Sepan ustedes cómo es que la compañía de bomberos, sobre todo los voluntarios Trabajan en beneficio de la ciudadanía en general Vamos a ingresar a conocer un poco más de la logística Que es muy urgente que tengan los bomberos en momentos de algún siniestro Así que acompáñenme, vamos Y bien, como sabemos que hay que poner todos la mano Para poder ver que nuestra compañía de bomberos esté en el lugar de los hechos Pero con todos los implementos, estamos aquí para poder mostrarte lo que tu ayuda puede ser tomado Precisamente aquí en la compañía de bomberos ¿Qué es lo que necesita un bombero? ¿El uniforme? ¿Cuánto cuesta más o menos? Las mangueras, los implementos, los etras, estas macarillas Bueno, vamos a hablar también con el capitán para que nos dé a detalle lo que tu ayuda va a servir aquí en la compañía de bomberos Así que mirando todavía de fondo esta ambulancia, entre otros vehículos los cuales también son parte fundamental para acudir y apagar un incendio Bien, las camelas del periodismo de ICN al aire Y usted ve todos los sábados de 1 a 3 de la tarde a través de la señal de cadena televisión Tenemos un compromiso el cual también nos hace y nos llama a venir acá a la compañía de bomberos Para poder ver de cerca la necesidad que se tiene, precisamente estamos con el capitán Giuseppe Michael ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la visita Bueno, aquí nos trae la preocupación y también esa voluntad de querer también colaborar Porque hay algunos que dicen, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, nosotros en informar Otros lo pueden hacer económicamente Bueno, hay formas de poder colaborar para que lo que se vio precisamente el día del incendio en el edificio Panda No se vuelva a repetir Bueno, efectivamente, a partir del incendio la ciudad ha podido apreciar las carencias que tenemos nosotros como bomberos Nosotros somos alrededor de 50 voluntarios activos acá en el cuartel Todos capacitados profesionalmente en ataque y extinción de incendios Sin embargo, el principal problema que nosotros afrontamos es la falta de equipamiento básico Que necesita un bombero para poder atacar los incendios de manera segura para el bombero Y también de manera eficaz para evitar mayores daños o pérdidas Pero ese uniforme ya para una emergencia creo yo ya no es muy factible Sí, lamentablemente la compañía de bomberos de Huancayo no recibió una dotación de equipo de protección personal para bomberos Hace más de 5 años, 6 años Contamos con un promedio de 6 o 7 equipos en un estado bueno Que protege a los bomberos de manera adecuada Y al resto de nuestros equipos está totalmente ya, se podría decir, inoperativo Realmente no los deberíamos usar porque estos equipos ya no ofrecen la garantía Y el nivel de protección para un bombero Usted me dice que son 50 voluntarios Y solo 6, me entiendo bien que son 6 los que están debidamente de repente equipados Sí, son 6 o 7 equipos de protección que están adecuados El resto ya no está adecuado para el uso del bombero ¿Cuánto equivale el uniforme completo, la indumentaria completa para un bombero? Actualmente en el mercado ya existe la venta de estos equipos Se tiene de diferentes calidades, que cumplen diferentes normas, diferentes estándares El promedio de un equipo completo para un bombero es de 10.000 soles Entre 10.000 y 12.000 soles Sin contar con el EPRA, que es el equipo de protección respiratoria autónoma Un equipo de protección respiratoria autónoma está valorizado entre 10.000 y 14.000 dólares Dependiendo la tecnología que tenga El EPRA es un equipo de protección respiratoria autónoma Que consta de una mascarilla, un arnés y un cilindro Este cilindro contiene aire comprimido seco Y esto es lo que nos permite a nosotros entrar en atmósferas peligrosas o contaminadas Que son las atmósferas que están comprometidas en un incendio La cantidad de material combustible tóxico que se desprende propiamente de la quema del combustible Entonces a nosotros utilizar estos equipos protegemos al bombero Y nos da esa facilidad para poder iniciar un ataque ingresando poco a poco Hasta lograr llegar al foco del incendio El día del incendio de Panda, de contar con estos equipos De repente la técnica de extinción que hubiéramos usado hubiera sido más rápida No tanto a corto tiempo e inmediato porque por la magnitud el incendio era incontrolable Sin embargo nos hubiera permitido ingresar más rápido para controlarlo Hemos visto también que han habido bomberos que se han visto afectados Precisamente por inhalar ese tóxico Porque han tratado de alguna manera también hacer algo al respecto Durante todo ese incidente Sí, obviamente el solo hecho de estar expuesto a la cantidad de humo que había en ese ambiente Podía ocasionar daños a cualquier persona, no solamente a los bomberos Por eso es que se coordinó con las diversas personas que estaban en el lugar El uso de mascarillas descartables para las unidades de apoyo Sin embargo los chicos que han estado en el interior Intentando controlar en la primera línea de apoyo Han sufrido estragos por los humos liberados Por los gases del humo liberado Y eso fueron atendidos con apoyo de la iglesia y el SAMU Para poder recibir oxigenoterapia y poder recomponerse rápidamente Voy a vestir de bombera Yo sé que todavía me tienen que bautizar, tengo que pasar Todavía pagan mi derecho de piso y todo Pero me voy a tomar la atribución Para que usted mismo vea en qué condiciones estamos uniformes Así que Sheila Mera, por unos minutos, por favor, permita Por unos minutos ser bombera Vamos a ir con un balón Apagar al enemigo Que acaba con la ilusión Soy guerrero de fuego Esa es mi vocación Ofrendando la vida Lo hago de corazón Soy guerrero de fuego Esa es mi vocación Ofrendando la vida Lo hago de corazón Ser bombero es más que un trabajo Que una profesión Arriesgar la vida Todo lo hace El Forme tiene una bota contra incendio Que es una bota que tiene características de protección dieléctrica Protección para objetos punzocortantes También nos protege de la temperatura Consta de un pantalón que tiene tres capas Que ayuda a protegernos tanto del fuego También como del ingreso de sustancias tóxicas Líquidos, materiales peligrosos Una chaqueta que tiene las mismas características que el pantalón Es una tricapa Guantes contra incendio Que también tienen protección para la temperatura Para el calor, para los químicos Una capucha que nos ayuda a proteger cabeza y cuello Y un casco de bombero Que nos ayuda a protegernos de caída o de golpes por objetos Equipo de protección respiratoria autónoma Es un equipo que va a ayudar al bombero a respirar aire limpio y seco En una atmósfera peligrosa ¿Cuántos de estos equipos tiene? Juan Cayo tiene solo cuatro equipos Operativos en este momento ¿Este ya no está como que Debería seguir dándosele uso o ya cumplió su ciclo? Los equipos ya cumplieron su tiempo de vida realmente Ya no deberían ser usados Estos equipos tienen un tiempo de vida que ya lo cumplieron Tanto en horas de incendio como desde el inicio de fabricación Y sin embargo nosotros los seguimos usando Porque es lo que hay Si yo quiero pertenecer a la compañía de bomberos ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a abrir una convocatoria A mediados de septiembre Entonces lo primero que tienes que estar Es estar atento a la página de Facebook De la compañía de bomberos de Juan Cayo Cumplir los requisitos Que es sobre todo límites de edad Ahora estar trabajando o estudiando Porque necesitas trabajar o estudiar Y sobre todo muchas ganas Muchas ganas de servir Y de estar aquí con nosotros Es agotador poder ser parte de la compañía de bomberos Porque me han dicho que Hasta la última gota dicen ejercicios y todo Bueno, hay etapas Y nos preparamos físicamente Para poder combatir un incendio Tener una emergencia Las gemelitas estamos actas De hecho que sí Y hay medios también para Hay medios también La Felicia está de rojo Sí, sí Así es que bienvenidas Bien, entonces las gemelas del periodismo también Pues que también se metan Para que puedan servir a la ciudadanía Lo hacemos a través de la información Porque es un compromiso nuestro El poder informar Pero correr Y hacer todo lo que hacen Nuestros hermanos de la compañía de bomberos La verdad Como queda ese bichito también De entrar a esa batalla De poder ayudar a aquellos que están en peligro Bien, yo ya estoy lista para la bomberotón Estoy en la Plaza Guadalmarca Así que todos a colaborar Aquí en Huancayo, número 30 Sino también estar al tanto De que ellos están a cargo ¿No? Voluntariamente De acudir los incendios Siniestros Los cuales muchas veces no se puede No puede hacerlo otra persona Solamente los bomberos Porque están capacitados Así que usted y yo Tenemos un compromiso Somos uno solo El día 16 y 17 de agosto En la Bomberotón Fuego, fuego Cuidado, fuego Tus ojos son tan de labras A carbón y humo No tenemos guantes No tenemos gato No tenemos botona Participemos de la Bomberotón Una cruzada solidaria Por no